Este esfuerzo nuestro por sincerar, por ordenar la Argentina Por eso le quiero decir al presidente electo Estamos en vivo, eh Después de mucho tiempo va a encontrar una posición constructiva y no destructiva Buen día amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Y mal, ya mal, y te pregunto por el día ¿Cómo se puede ser tan falso? ¿Cómo se puede ser esta porquería desde el punto de vista humano? ¿Cómo se puede ser tan mentiroso, tan cínico? Pero, perdón, lindo el día Celeste, muchísimo sol, 32 la máxima de hoy, la actual casi 23 grados Mañana vas a tener un día muy similar, 33 de máxima el viernes Va a bajar de 10 grados a 23 y vas a tener lluvias entre la mañana y la tarde Muy bien, ya salimos de esto, se hace por radio este asunto de hablar del tiempo Y dar la hora, 9 de la mañana a 7 minutos Muy bien Y correr detrás de la indignación que provoca esta gente Ya que salimos del tiempo y de que el día está lindo ¿Qué te parece lo que acabamos de escuchar preparado por el impagable Juan Derbenzis? Es la antipolítica dándole piñas en la mandíbula al sistema democrático Hay que recordarle a Mauricio Macri que en la primera semana de gobierno Nombró dos jueces de la Corte Suprema por decreto Tomó 8 mil millones de dólares de préstamo En el marco de un acuerdo muy rápido Que se hizo con un consorcio de bancos que habían participado casi en su totalidad Del megacanje Desfinanció al Estado quitando retenciones del agro y de las mineras La verdad es que esa primera semana después de haber ganado por un punto y medio Fue terrible Digo porque parece que acá no perdieron las elecciones Que los tipos siguen gobernando y que no entienden cómo El grupo A que ahora está recontra recargado No tiene el poder de poner palos en la rueda Ese es el poder Gustavo Campana Ese es el poder Ganaron por un punto y gobernaron como si hubieran ganado por 90 a 10 O 99 a 1 Se hicieron dueños del país No se hicieron cargo Se adueñaron absolutamente de toda la República Argentina De todos los estamentos convocados por el poder Es decir, gobernaron de una manera dictatorial Porque no era de acuerdo a la democracia y a los votos Nadie votó en un 51% todo lo que hicieron Estos verdaderos forajidos que estuvieron con el gobierno hasta ahora Y por el contrario, cuando pierden 50 a 40 O 48 a 40, que es lo mismo Los tipos pretenden que empataron O pretenden que en realidad ganaron pero no nos dimos cuenta Y quieren seguir siendo absolutamente los dueños del país Todas aquellas medidas tuvieron que ver con Decretos obstaculizando el laburo del Congreso Allá por diciembre de 2015 No llamaron a extraordinarias y laburaron por decreto día y noche Decretos para lo nuevo Y derogaron todo lo que a ellos les molestaba Ley de medios, ley de tierras Fueron absolutamente antidemocráticos Era el grupo A, pero ahora en la casa de gobierno Pero cómo pueden ser tan cínicos, Gustavo Cómo pueden ser tan atrozmente hipócritas, Campana Cómo puede ser que se animen a decir hace tan pocos días Que ahí vamos a tener la mejor oposición imaginable De parte de ellos porque son tan demócratas como son Pero si los tomamos de sorpresa a nuestros oyentes Me gustaría poner la primera parte del clip inicial Realizado por Juan Derbenzis con Paula Orman Como siempre con un altísimo grado de creatividad Si ustedes me permiten el elogio al equipo de producción Que también es un autoelogio Porque uno forma parte de ese grupo tan selecto Que nos ha tocado en suerte en las 7.50 Para que ustedes al oír a Macri Prueben altísimo grado de indignación Yo sé que de pronto se han puesto a limpiar un poco la casa Poner en orden ahora que se fueron los muchachos Sé que está pensando que va a comer Sé que está manejando y viene tranquilo Y pensando si habrá estacionamiento Y si tiene estacionamiento pago Cuánto cuesta Y sé que viene en el micro Y viene con auriculares puestos Escuchando a la gente de las 7.50 Y que le gustaría que de vez en cuando Animemos un poco la rueda con algo que le permita reír Dentro de un rato viene Campana Topelman Ojalá que no se haya bajado todavía del tren o del micro Y que también le toque esa parte del programa Sé que usted está llegando a la oficina Pero yo lo invito a que se indigne Porque si perdemos un alto grado de indignación Que es un buen sentimiento Es una cosa que nos mantiene alerta Que nos mantiene por afuera De esa acción parsimoniosa Tranquila Un poco comprensiva Indiferente Vencida Con el que muchísimas veces actuamos Y después nos llevan por delante Le vamos a presentar una pequeña síntesis Del tremendo grado de cinismo De Macri y de los suyos Porque dentro de un ratito Le vamos a hacer escuchar A Patricia Burris Diciendo que las 14 toneladas de piedras Que nos tiraron Se las tendrían que devolver Duplicadas una por una Que personaje tan despreciable Pero escuchemos un poco Probando el grado de indignación Tiene que tener usted una especie de conocimiento de sí mismo Pongámosle que hay un grado de indignación 10 No vamos a llegar a 10 Pero le pido que pruebe con 5 o 6 En el grado de indignación En el sistema personal que cada uno tiene Yo me permito un 8 Porque no los puedo soportar Porque son el colmo de la mentira Del desprecio por la verdad Y también del desprecio por la inteligencia Caramba No se dan cuenta que de esto Todos nos estamos dando cuenta Ante un estado presente El monstruo ahora dice Que tiene miedo Logró lo primero Irse sin memoria Sin verdad Y sin justicia A través de los grandes medios del poder real No hay diagnóstico Entonces acá no hubo importaciones Para matar la industria nacional No hubo tarifazos Que mataron tu bolsillo No hubo deuda externa Que va a hipotecar 3 o 4 generaciones de los tuyos No hubo joda de patria financiera Con Levá Con Lelic Etcétera 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 Porque parece Que estas medidas Que ahora hay que tomar No llegan para remediar nada Sino para generar dolor nuevo No Es dolor viejo Que hay que remediar Pero dejemos a Macri Y su insolvencia moral Tomemos a los que van a ser Más gravitantes Durante todo este tiempo Y ya empezaron Bien hacía la revista Barcelona Ayer En poner Sobre una foto De Alberto Fernández El fracaso De Alberto Fernández Es que no le habían dado Ni cuatro días Y ya lo estaban criticando El diario La Nación de hoy Tiene una tapa Que hay que saber leer Si no aprendemos un poco A leer los diarios En este tiempo Y si no tenemos Un mecanismo De refutación De los medios La gente de C5N Me está invitando A hacer un programa Los miércoles a la noche El único programa Que me puede interesar En este momento Es el de la refutación De toda esta enorme mentira Y si les gusta La idea Le meteremos para adelante Y lo antes posible Porque es insoportable La tarea Que van a desplegar Estos verdaderos Delincuentes nacionales Estoy hablando De los Aguier De los Mañeto Mirá lo que dice hoy El diario La Nación en tapa Mirá como te trabajan El todo mal Dicho sin decir Que está todo mal Pero vos ya lo Lo vas a apreciar Decíselo Gustavo En términos radial De informativo Para que la gente vea Como estas cosas golpean A seis columnas Anuncian más impuestos Cambian las jubilaciones Y desdoblan el dólar Impuestos Jubilaciones Dólar Joaquín Morales Hola Una sociedad Con menos libertad Y más cepos Pero detenete ahí Joaquín Morales Hola Habla de una sociedad Con menos libertad Después de atravesar años Hasta de presos políticos Impulsados por ellos Y de más cepos Después de haber sido ellos Los que no tuvieron más remedio En el desastre económico Que habían realizado Que poner el cepo El famoso cepo No se pueden comprar Más de 200 dólares En la Argentina Resuelto por el gobierno anterior No por este gobierno Que por lo tanto Lo que recibe Es una herencia De cómo tienen que hacer las cosas No es que lo haya resuelto ahora Este gobierno Pero la etapa de la nación Que anoche mismo Estuvieron haciendo plincaja O antes de anoche Con Nora Jones En el estadio Arena No sé qué van a decir Los vecinos De Villa Crespos Y ya La dieron por perdida Como tantas cosas En la vida Frente a estos malandras Que pueden llamarse Zaguier O pueden llamarse Con el nombre Y apellido De sus periodistas Que no son otra cosa Que cómplices Anuncian más impuestos Cambian las jubilaciones Y desdoblan el dólar Chao Todo mal No explicas No decís nada Y la gente dice Anuncian más impuestos Cambian las jubilaciones Y desdoblan el dólar Después les voy a leer algo Sobre la creación Del famoso sentido común De estos malandras Mediáticos Que tenemos que sobrellevar En la República Argentina Acompaña Clarín Señalando el dólar Para ahorro También pagará Un 30% Y suspenden La suba De las jubilaciones En resumen Hace exactamente Ocho días En la Argentina Se hablaba De hambre Y de pobreza Ocho días Después Se habla de dólar Esto es lo que han logrado Que las medidas Según la prensa Del Poder Real Genere miedo En la clase media Con un par de banderas Que todavía han quedado vivas De la elección 2015 De la misma manera Que trabajaron Por ejemplo Impuesto a las ganancias O Cepo Ahora te están laburando En función Del dólar ahorro O del dólar turista Le están diciendo A los jubilados No va a haber aumentos Nunca más Se acabaron Y el miedo A los usuarios Porque también En una nota de Clarín Aparecen las privatizadas Si las tarifas Van a estar congeladas Y van a estar especificadas Se acaban las inversiones Miedo Por todas partes Por eso le quiero decir Al presidente electo Que él puede confiar De que después Después de mucho tiempo Va a encontrar Una oposición constructiva Y no destructiva Yo tengo la respuesta De los vecinos De Villacrespo En la página 11 creo De página 12 De hoy Las vibraciones En las casas De Villa Crespo Próximas a la arena El megaestadio Nos desordena la vida Los vecinos Grabaron videos Con los cuadros Moviéndose Y las lámparas Oscilando Para acompañar Sus denuncias Ante la agencia De protección ambiental La agencia De protección ambiental Es solamente De la ciudad De Buenos Aires Tiene algo que ver Con Nación No Esto lo resuelve Chantaferos Rodríguez Larreta Que está hasta las manos Metido en este Brutal negociado Con los hermanos Aguirre Los dueños Del diario La Nación Después Les vamos a leer La nota Pero muy rápidamente Vino la respuesta De lo que estábamos diciendo Mientras tanto La Nación Te enloquece Porque a la Nación A los Aguirre Lo que les conviene Es que gobierne Rodríguez Larreta Si fuera posible Macri María Eugenia Vidal Cualesquiera De los serviles Que a ellos Le dan El megaestadio Increíble El megaestadio Arena Que tienen ahí En Villacrespo Para llevarse por delante Todos los derechos De los ciudadanos E ir contra el ambientalismo Con el que se llenaron La boca Hasta ayer No más Cuando se dieron cuenta Que ellos iban a ser dueños De un estadio Estos farsantes Periodísticos Estos malandras Periodísticos Que tenemos Cada día Hoy dice Anuncian más impuestos Cambian las jubilaciones Las cambian para bien No te diste cuenta Que a los jubilados ¿Por qué no pones lo del bono? ¿No te diste cuenta Que a los jubilados Le van a tener 10 mil pesos De la nada A los jubilados De la mínima ¿Vos te crees Que esto no gravita? Yo te hablo De mis amigos Tengo amigos Que viven en una pensión Donde pagan 12 mil pesos Y con la mínima Estaban pagando la pensión Y con esos 5 mil pesos El 30 de diciembre Se van a permitir Como me dijo uno de ellos Voy a correr La noche buena Para el fin de año Por lo menos El fin de año Me voy a poder dar El gusto De comprarme un pan dulce Farsantes y mentirosos Ventajeros atroces Tratan de enloquecer Con cada uno De sus títulos Lo que es El famoso sentido común De la gente Después les voy a leer algo De este libro Que tiene que ver Con la máquina semiótica Del grupo Clarín Firmado por Carlos Salmenar Al que tengo muchas ganas De conocer Es un libro Que yo había leído Hace ya bastante tiempo Y que en esto De buscar mis libros Subrayados Reencontré Y cada uno De los artículos Vale la pena No saben Lo que tenemos Para compartir Con ustedes hoy Este grupo A Recontra Recargado Que regresa Hay que recordar Que alguna vez Te dejó sin presupuesto Por lo tanto Esto que están haciendo ahora Igual que en el año 2011 Es una práctica Que conocen Y mucho ¿De qué no hablan? Ya estuvimos Haciendo una especie De sondeo De todo lo que están diciendo No están hablando Que estas medidas Van a bajar la inflación Que van a frenar Esto que era casi Una corrida directa Hasta una hiper Van a dinamizar El mercado interno Con demanda comercial Que a su vez Va a generar Demanda industrial Para generar trabajo Aumentos indirectos En los sueldos De pasivos Y de activos Con congelamiento De tarifas Especificación De las mismas De eso No se habla Se habla De los miedos De la clase media Se habla De los miedos A los jubilados De la minuta Preparada por Paula Orman Con Alan Lonsi Julián Capazo Que se les lleva de arriba Hoy Esta mención Este crédito Porque todavía no llegó Tuvo fiestas Es joven el muchacho Y entonces de vez en cuando Se acuestan a 5 de la mañana Y le decimos Tomate la mañana Un rato Vamos a ver si nos podemos Arreglar sin vos Y lo estamos haciendo Bastante bien Les digo Por si ya está en camino Quiero decirles Que vamos a conversar De un repaso De las medidas Económicas Porque hay cosas buenas Que están sucediendo Y estos tipos Tratan de anularlas Y a mí me parece Que hay Un ámbito Ya positivo Que se respira Otra cosa Pero hay protesta Y parla En el hospital Durán Y allí va a estar El enorme Mauricio Polchi Y hay una manifestación De taxista También Y allí vamos a estar Con Mauricio Polchi Y hay problemas Con las vacantes Patricia Pines De vacantes para todos Va a conversar con nosotros Ya lo preparó Pablo A las familias Sin vacantes En escuelas porteñas Que se movilizan Al Ministerio de Educación Y hay que hablar De lo que Gabriel Morini Nos va a traer Sobre Lo que es la justicia Y tengo para compartir Con ustedes En instante Unos tweets Que emitió Rafael Bielsa Sobre temas Vinculados a la justicia Y las designaciones Pero también Vamos a hablar De lo FER De justicia y medios Porque Daniel Santoro El malo Estuvo anoche En TN Quiero decir Hay uno bueno Que es artista Por eso los artistas Para mí son buenos Los otros Los periodistas Nosotros todos Somos un poco malos Vamos a tener A Santoro Entonces anoche En TN Hablando de brutal ataque Contra los periodistas No contra los extorsionadores Profesionales En Jujuy Fue desplazada Clara Lange De Falcone Una bestia jurídica Que dijo Que a milagro No la vamos a soltar Nunca Porque la sociedad No quiere que la suelten Imagínense ustedes eso Está por llegar Stoppelman Llegó Stoppelman Subió a las escaleras Stoppelman Le voy relatando Compraron las entradas Stoppelman Que enseguida Empieza a pensar Vendió ya el 70 El 80 Para el sábado Atentos a eso Ahora les vamos a decir Les vamos a recordar Lo de Stoppelman Y Borroni Va a estar hablando De que no le dieron Ni 10 días A Alberto Fernández Los medios Contra Alberto Fernández Y vamos a estar Con la tierra Arrasada De la película El título La dan Ojo que se termina Hoy En el Lorca El promedio Tiene que haber sido Muy bueno Supongo que seguirá Otra semana Pero esos cines Más comerciales Son un poco más bravos Tierra Arrasada Es una película Que no se puede pasar Por alto Evo Morales En la Argentina Tenemos también Para hablar Por supuesto De Evo Morales Esta es nuestra Minuta de acción Para el día de hoy En las 7.50 Los medios Se están comiendo La pesadherencia No hay diagnóstico No hay balance No hay inventario Siempre te dijimos Que una correcta Lectura del pasado Se anticipa Al presente Y al futuro Y como el neoliberalismo Ya pasó tres veces Por acá Siempre esto Terminó Exactamente igual Matando dos pájaros De un tiro Puenzo Nuevo titular del Inca No llegó hasta La historia oficial La mesa familiar Un domingo El papá Guillermo Bataglia Los dos hermanos Alterio Y Hugo Arana Y la herencia Maldita Que te deja El neoliberalismo A través de una discusión Donde algunos ganaron Y otros perdieron Maldita